Las empresas van cada vez acompañando más y realmente es una exposición que se está poniendo cada vez más fuerte. Tenemos un convenio con Inase donde muestra todas las variedades de maíz y cada vez más cultivos. Ahora estamos entrando con soja. Realmente una exposición basada en el forraje, pero cada vez también con más presencia agrícola. Que el productor tiene que hacer el esfuerzo e ir ahí, ¿verdad? Alguna idea se va a llevar, son años difíciles, pero no hay que frenar la cabeza y realmente son los lugares donde hay que estar. La verdad que Melilla es un predio espectacular, es un lugar muy accesible, se llega muy rápido. No se entra a la ciudad de Montevideo, pero si se precisa de un hotel están todos ahí al lado. Cualquiera que vaya, que tenga que hacer cualquier mandado, pasa por Melilla. Vamos a tener un acceso nuevo, estacionamiento muy cómodo. Y bueno, va a estar todo, en una época que todavía no arrancó la zafra de cosecha, que sí estamos con pastura, con forrajes. Es un momento clave para ver, las empresas forrajeras ponen mucho énfasis en mostrar, los cultivos ahí los muestran. Bueno, la verdad que está todo planteado, la exposición va a seguir creciendo. Las empresas lo saben, por eso van tomando lugares, independientemente de estos años en los que estamos, que realmente son desafiantes, pero son momentos donde tomar lugares. Tenemos una nueva entrada que hace que sea un año de oportunidad.